Música Muchos se levantan con un solo propósito en su mente, trabajar. El trabajo dignifica. Soy la que saca adelante a mis hijos. Música Salimos a la calle para conocer las historias que hay en cada persona. Sí, salió el vehículo. Desde su lugar de trabajo. Para mí el trabajo es una bendición porque de eso salimos adelante con mi familia. Trabajar es la manera que tengo para poder darles de comer a mis hijos. Es un deber que Dios ha dejado. ¿Qué lo motiva a trabajar? Es una inspiración de seguir luchando por la vida. Este trabajo me sirve para mí un ejercicio a la vez llevar mi sustento. Es importante trabajar y que no importa realmente el tipo de trabajo que uno tenga porque todo trabajo es honrado y valioso. A lo largo de mi vida yo he hecho muchos trabajos y no me avergüenzo de lo que hago porque con esto llevo el sustento a mi familia. Tenía que buscar realmente algo que pudiera hacer y tener siempre a mis hijos. Siempre que salgo a vender, mis hijos siempre están conmigo. ¿Qué ha logrado con el trabajo? Con el trabajo he logrado pues mi hogar, salir adelante. Pagar la casa, pagar estudio de mis hijos. El trabajo dignifica, motiva y enorgullece. Mi nombre es Milton González, soy mecánico. Soy Amílcar García y trabajo desde los 18 años. Y cada actividad representa una historia. Me llamo Verónica Montes y trabajo pues para mis hijos. Soy Berta Cruz, trabajo desde pequeña. En Foco, Carla Torres, TCS Noticias.